Míralo a viene mi compadrito Mi compadre Bernabé nunca sale de su casa Sin cargar primero su tacita de café No le importa donde esté, sea de noche, sea de día En su compañía su tacita de café Ahí el tarde lo encontré, regresaba del mercado Venía jorobado, con un costado de no sé qué El dinero de este mes, lo gasto desde temprano En un colombiano, tostadito como nuez Anda enborotado mi compadre Bernabé Todo y todo su tiempo lo marca Tomando café Anda bien prendido mi compadre Ya no sé qué hacer Sube y baja, sale y saluda Al amanecer Y caminaba así Con su pasito para adelante Y bailaba así Con su pasito para atrás Y cantaba así Ay, la, 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 la